El fundador de Amazon, Jeff Bezos, dejará de ser consejero delegado del gigante tecnológico este verano. Bezos ha aprovechado la presentación de unos resultados anuales de récord, con 17.700 millones de euros de beneficio para anunciar esta noticia. El hombre más rico del mundo, según Forbes, se convertirá entonces en presidente ejecutivo de la firma y cederá el primer puesto a Andy Jaycee. Bezos se retira de su puesto al frente de la compañía para centrarse en otras iniciativas filantrópicas y también a gestionar sus otras empresas, entre ellas el diario The Washington Post.